Morelia estaba teniendo una dinámica de poder empezar a posicionarse en el mapa a nivel internacional. Es una ciudad importante que tenemos el gusto de poder compartir con todo el mundo y qué mejor que con la presencia de una delegación de embajadores, por lo que creo que habrá mucho trabajo de aquí en adelante con ustedes. Inicia una relación en donde podremos tener comunicación constante y ver cómo nos podemos ayudar con sus naciones y Morelia, ese parque agroindustrial, y hacer una participación en donde estén tres grandes partes. El municipio, los dueños de la tierra que son ejidatarios que quieren participar también y por supuesto la iniciativa privada, los que quieren invertir en este proyecto. Y eso hace que pueda ser un proyecto muy exitoso, porque además de que hay participación social, los dueños de la tierra que van a cambiar esos cultivos a cultivos mucho más potentes y generadores de empleos, pues el hecho de que el gobierno garantice, pues hace que los inversionistas quieran participar en este parque agroindustrial. Pero ustedes han visto y han vivido Morelia, lo han podido caminar y lo han podido disfrutar. Eso que ustedes vieron es la realidad de nuestra ciudad, no es algo platicado o algo... No fuimos a la Ciudad de México a llevarles estos videos. Ustedes vieron nuestros videos, pero también pueden recorrer nuestras calles. Y cada acción de gobierno que hacemos va enfocada en la construcción de paz. Nuestra obra pública se enfoca en construcción de paz. Nuestra intervención turística o de cultura o de desarrollo económico va también enfocada en construcción de paz. Y una de las metas de Morelia o de los objetivos es que Morelia sea el epicentro de la construcción de la paz en México y el mundo.